Basta. Tenemos que mantenernos serenos y optimistas. Ludencio, ve al río y trámelo vivo o muerto. Lo haré. Allí lo hemos encontrado, pobre hombre. ¿De qué muerto? Le habían apuñalado. Caray, ¿y en las tierras de Paco? ¿Y quién era? Y estoy segura de que no nos ha dicho toda la verdad. Tal vez sí, o tal vez no. No sé, hay cosas que se me escapan. ¿Como cuáles? Detalles. Estás hablando de la boda como si fuese una misión secreta en terreno enemigo. ¿Es que es así? Me niego un rotundo. Yo quiero una boda normal y corriente, sencilla. Cuando menos le estropearía la ceremonia. Ver a un Santa Cruz que le sonría la vida le repatearía mismamente el hígado. Pues sí, a doña Francisca le repatearía el hígado. A mí también. ¿Piensa hacer algo al respecto? Hoy me he descubierto unas canas. Gracia, mi pelo empieza a clarear como la nieve. Disculpe, padre, pero verá que su barba ya hacía tiempo que escarchaba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te parece bien? Pero es que no lo estás escuchando. He de confesarte que desde que le he oído decir que nos íbamos a hacer de oro, ya no he escuchado nada más. Estoy recibiendo unos anónimos. Anónimos con las amenazas más horribles que te puedas imaginar. Pagarás por tus pecados, Ramera. Ardurás en el infierno. La ira del cielo caerá sobre ti y sobre los tuyos. Estamos perdidos. Sabrán que yo le maté. Es horrible. Ahora ya entiendes por qué lo paso tan mal. Si podemos hacer algo por vosotros, ya hacéis suficiente siendo tan buenos amigos, Marcela. Hemos de agradecer que seguimos vivos. Raimundo, todas las esperanzas de encontrar a mi hermano con vida se han desvanecido. No me puedo ni imaginar cómo voy a contárselo a Julieta y a su abuela. Les va a destrozar, Raimundo. Eso jamás ocurrirá, mi amor. Te querré hasta mi último aliento. Que es justo lo que tú querrías. Ojalá algún día usted y yo lleguemos a ser tan amigos como lo fui de ella. ¿Sabes? Llegamos a vivir juntos una temporada. Más bien la tuvo usted secuestrada. Lo peor de todo esto es que Isaac tuvo que esperar durante horas junto al cadáver. Claro. Así se resiste con uñas y dientes a contármelo. Esta noche ni se te ocurra sacar el tema, ¿estamos? Por el porte juraría que es don Berengario. Yo a usted le mato. No, 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 no. ¿Qué haces, padre, qué haces? Que anoche me apliqué el tinte que me vendió. Irene, yo ya viví todo esto con mi primer marido. Y sé perfectamente que lo único que pretenden es asustarme. Adela, si no se lo cuentas tú, voy a tener que hacerlo yo. Yo soy Fernando Mesía. Yo soy Fernando Mesía. Yo soy Fernando Mesía. ¡No, que eso es absurdo! No lo es, Julieta. Si realmente quieres encontrar un culpable a la muerte de Saúl, búscalo en la casa. Tengo noticias de tus padres. ¿Les ha pasado algo malo? ¿Les han detenido, abuelo? ¿Les han detenido, abuelo?